Muy agradecido con lo que están haciendo porque esto ya era imposible. Creo que la única forma de poder que los basurales habría que hacer en cada boca calle, en cada avenida, porque aparte agradecer al equipo de la municipalidad y principalmente al señor intendente, que lo que está haciendo recién con los pocos, no tiene ni dos meses de actividad todavía y ya lo que está haciendo es gestión de él, así que todos hay que agradecer y tener en cuenta al personal que tiene con él. Trabajamos con todo tipo de botellas, bidones y así también los lavamos y los pintamos para poder volver a utilizar. Y también recibimos las donaciones de los vecinos, gente que pasa a nivel que siempre estamos trabajando. Entonces los vecinos también colaboran y también participan en lo que es el cuidado de las plantas, que también se hace plantación.